Sean todos muy bienvenidos, hermanos, hermanas en Cristo y también nuestros amigos que nos acompañan en las transmisiones del Instituto Vida para Todos. Sean bienvenidos para una transmisión más, este, que vamos a comenzar en una nueva etapa. Nosotros comenzamos con la Conferencia Internacional de Febrero de 2022. El primer mensaje será hoy. Y el tema general nosotros seguimos del semestre pasado y será predicado este Evangelio del Reino. Y la secuencia es y entonces vendrá el fin. Como hoy es domingo, recuerdo a todos que hagan sus ofrendas, honrar al Señor con sus bienes, sea misiones en el exterior, Instituto Vida para Todos y también la estancia Árbol de la Vida y también sus necesidades regionales del Señor. Usted debe recordar también de su localidad. Muy bien, nosotros vamos a comenzar esta nueva etapa con una oración. Señor Jesús, te agradecemos por el semestre que pasó. Tantas revelaciones el Señor nos reveló a través del libro de Mateos. Tantas riquezas. Señor, solo podemos agradecerte y estas revelaciones han producido muchas acciones, muchas concretizaciones, realizaciones y confirmaciones. Señor, muchas gracias. Nosotros confiamos en ti para un semestre más. Señor, continuando con el libro de Mateos, ven a bendecirnos. Señor, queremos decirte a ti que nosotros no nos tomamos de todo aquello que ganamos, sino que nosotros queremos continuar siguiendo al Cordero para donde quiera que vaya. Nosotros no nos fijamos en metodologías, no nos fijamos en las bendiciones adquiridas, sino que nosotros queremos continuar siguiendo al Espíritu como el viento que sopla para donde Él quiere. Señor Jesús, bendícenos. En este semestre, bendice a todas las iglesias, bendice a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños, a nuestros adultos. Bendice, Señor, a todos los trabajos, sean de las hermanas, del Instituto Vida para Todos, sea de la editora Árbol de la Vida y también del Colportaje, sea del Expolibro y sea en la predicación del Evangelio de las iglesias. Puedo orar por usted y también produciendo muchos contactos para la edificación de la iglesia. Señor, continúa bendiciéndonos hasta introducirnos en la buena tierra de Canaán. En tu nombre nosotros oramos. Amén. Yo doy gracias a Dios porque la revelación de la palabra de Dios es algo sobrenatural. Está sobre la manipulación humana. Yo no había programado para comenzar el semestre con Mateo 16, pero soberanamente sucedió que el Señor nos hizo terminar el mensaje de número 37 con la última parte de Mateo 15. ¿Por qué? Porque Dios desea dar un nuevo giro a partir de Mateo 16. Entonces, hoy yo pretendo hacer una buena parte del mensaje, hacer una retrospectiva de los capítulos del 1 al 15, pero mi intención es mostrarles que en el capítulo 16 Dios, a través de su Hijo Cristo, nos muestra aquello que está en su corazón. Voy a hablar rápidamente en el comienzo y después ciertamente terminaré hablando sobre esto. El registro del libro de Mateo es algo fantástico. Dios tiene, ha escogido al hombre correcto, Mateo, que estaba sentado en la recolección de impuestos. Él, como un publicano, un recolector de impuestos, conocía ciertamente la sinuosidad, cómo funciona un gobierno, un reino, y solamente él podría ser usado como canal para escribir en la secuencia que escribió en el libro de Mateo. Y nosotros solo podemos agradecer al Señor por esto. Y comienza mostrándonos, introduciendo, presentando al rey del reino de los cielos, mostrando que él es el Cristo, tan esperado por el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías y muestra su genealogía, su generación, su origen, la generación humana de él. Él vino de la descendencia de David. Él es el hijo de David. Y el hijo de David es un término usado por los judíos en el Antiguo Testamento para Mesías que habría de venir. Y él, de hecho, él es el hijo de David para heredar para siempre el trono de David. Y también nos muestra, del capítulo 1 al 15, muestra su generación y su introducción por Juan el Bautista, su bautismo y el comienzo de su ministerio después de ser tentado por el diablo. Así él comienza haciendo sanidades, rescatando a las personas de este mundo que es dominado por Satanás. Y él llama a los doce, envía a los doce como apóstoles para la predicación del Evangelio del Reino, que es la única manera de salvar a este mundo. Y él también continúa con muchas revelaciones hasta llegar al capítulo 15 de Mateos. Yo voy a hacer una retrospectiva de aquí a poco. Pero, hasta entonces, él consigue ganar a los miembros que serán introducidos en el Reino de los Cielos. Son individuos con espíritu humilde, quebrantado, contrito, que pudieron entrar por la puerta de la bienaventuranza, de la primera bienaventuranza los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Entonces, el Señor, a través del trabajo del capítulo 1 hasta el capítulo 15, él consigue ganar individuos, individuos, individuos en los que él puede trabajar en su corazón, donde él puede hacer su habitación en los corazones de estos individuos. Sin embargo, a partir del capítulo 16, él muestra algo mucho mayor, una preocupación mayor, que es la revelación de la iglesia. Él dio descanso para los que trabajan para él del capítulo 1 al 15, pero él no tuvo lugar de descanso. Dios necesita dar a Cristo un lugar de descanso. Este lugar de descanso es la iglesia y la iglesia edificada. Yo voy a mostrarles esto con más detalle a partir de este semestre. Entonces, nosotros comenzamos con el gran cambio. Mi preocupación es de que de todas las riquezas que nosotros ganamos hasta ahora, de todos los milagros que el Señor hizo en medio nuestro hasta ahora, las operaciones del Espíritu han sido grandiosas entre nosotros. Sin embargo, no debemos tomarnos de todas estas bendiciones, sino continuar siguiendo al Espíritu. Él quiere hacernos un cambio, una curva, y nosotros vamos a seguir al Espíritu. Para donde quiera que él va, nosotros vamos a seguir al Espíritu, seguir al Cordero. Muy bien. Entonces voy a hacer una retrospectiva rápidamente a partir del capítulo 1. Entonces, en Mateos capítulo 1 y 2, comienza la presentación del origen de Cristo como el rey del reino de los cielos. Este mundo fue usurpado por Satanás, que introdujo el pecado en el hombre a través de la caída en el jardín de Edén, y el hombre, a partir de entonces, perdió la presencia de Dios fue corrompido por el pecado por el pecado y por la muerte, y el hombre perdió todo aquello que Dios, el propósito por el cual Dios creó al hombre. Por eso Dios envió a su propio Hijo, Cristo, para nuevamente establecer su gobierno aquí en la tierra. Y su gobierno aquí en la tierra, por el reino de los cielos, es por la iglesia. Y el rey del reino de los cielos es Cristo. Entonces, Cristo fue presentado en los capítulos 1 y 2, su genealogía, mostrando que Él viene de la descendencia de David. Sus detalles, no vamos a entrar, porque ya hablamos sobre esto. Su nacimiento, hermanos, Él nació de una manera diferente de cualquier otro hombre. Cualquier otro hombre es nacido de la unión entre el hombre y la mujer, pero Jesús nació de una mujer. Gálatas, Gálatas 4, vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 4, 4, que dice lo siguiente. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, aleluya, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley y Él nació de una mujer, María. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. En el versículo 20. Y pensando él en esto, He aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por tanto, queridos hermanos, el Rey del Reino de los Cielos, nuestro querido Jesucristo, Él no fue engendrado de la unión entre el hombre y la mujer. Él fue engendrado por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Por eso, Él no participa del pecado del hombre, sino que Él trae sobre sí mismo la semejanza de la carne de pecado. Esto está en Romanos 8, versículo 3. Y, ¿cuál es su nombre? Su nombre dice mucho. Versículo 21. Él dará a luz un hijo y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El hombre cayó por el pecado. El origen de la caída del hombre fue cuando el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Su transgresión contra la palabra de Dios hizo con que el pecado entrase en el hombre, y la muerte por el pecado también vino al mundo. Y el pecado y la muerte pasaron a todos los hombres, y así todos pecaron. No hay justo ni a un uno, y todos carecen de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, nacido de mujer. Su nombre es Jesús, para salvar a su pueblo de los pecados de ellos. Por tanto, hermanos, nosotros, vino la salvación, vino el Evangelio, vino la buena nueva al hombre, y otro nombre, versículo 23, de Jesús, habla más aún. He aquí la Virgen, concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Este Cristo, Señor Jesucristo, Él no sólo vino para ser el Rey del Reino de los Cielos, sino que Él trajo a Dios para los hombres. Él trajo la presencia de Dios a los hombres. Y en su muerte y resurrección, Él introdujo al hombre en Dios. Entonces, de aquí en adelante, queridos hermanos, este Señor que trajo a Dios hasta nosotros, hoy nos hace vivir también en unión con Dios. Dios con nosotros está en nosotros. Muy bien, entonces, en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 12, nos muestra su nacimiento en Belén y la visita de los magos y la fuga hacia Egipto, el versículo 13 en adelante. Versículo 13 dice así, Después que partieron ellos, aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre y huya a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes hasta que se cumpliese lo que fue dicho, dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Entonces, después de la muerte de Herodes, versículo 19, Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea, en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Él no volvió entonces a Belén, él fue a la región de Galilea y fue a habitar en una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por intermedio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Entonces, este es el origen del rey del reino de los cielos, su introducción, su presentación. Y a partir del capítulo 13, nosotros vemos a Juan el Bautista, surge para hacer el trabajo de precursor para con nuestro rey, el rey del reino de los cielos. Juan, capítulo 3, versículo 3, Juan era la voz del que claman el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas. veredas. Entonces, esta, Juan fue introducido como el precursor de nuestro Señor, Jesucristo. Esto está en Isaías, capítulo 40, vamos a mirar. Isaías 40, versículo 3, vos del que claman el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus veredas a nuestro Dios. Nuestro Señor Jesús es Dios. Esto está en Isaías 40, versículo 3, Juan el Bautista fue incumbido, su misión era enderezar el camino para introducir al rey del reino de los cielos. Por eso, él estaba predicando en el capítulo 3, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así surge la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, él, él da testimonio de Cristo. capítulo 3, versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, él sabía que él, que su papel era de introducir al rey del reino de los cielos, al Mesías, al Cristo. Entonces, cuando llega al bautismo, en el versículo 13, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. más Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Entonces, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, le dejó. realmente Juan el Bautista, él estaba cumpliendo órdenes. Él necesitaba cumplir la determinación de Dios el Padre. Dios quería que Jesús como hombre fuese bautizado y él fue encargado para bautizar a Jesús. Entonces, así cumplió toda justicia, toda la determinación de Dios y Jesús después de que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio, aquí está sin sujeto, el sujeto oculto es Juan el Bautista. Juan vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Hermanos, esto es muy importante, nos muestra que Juan es testigo ocular de lo que sucedió en el bautismo de Jesús. Juan vio al Espíritu de Dios descender como paloma venía sobre él y oyó aún una voz y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Por tanto, él no tenía disculpa para dudar de que Jesús era el Cristo. Y Juan en el Evangelio de Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 Juan capítulo 1 después 32 al 34 yo voy a leer también dio Juan testimonio diciendo Juan dio testimonio el Dios testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no lo conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu y que permanezca sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios Juan vio Juan dio testimonio y Juan oyó al día siguiente otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús hermanos Juan Juan Bautista Juan el Bautista él hizo exactamente aquello que Dios le encargó que haga él hizo todo de manera correcta lleno del espíritu era conducido por el espíritu él estaba fuera de la religión judía ya había caído en una religión muerta él entonces no estaba sirviendo en el templo ni vestido de vestiduras finas sacerdotales ni comía de los manjares de los sacerdotes sino que él predicaba en el evangelio en el desierto para salir de aquella religión judía para que el pueblo pueda ser despertado y arrepentirse de todo aquello para poder introducir a jesucristo al pueblo de israel cuando él hizo esto terminó su tarea hechos capítulo 13 hechos 13 versículo 25 nos dice así más cuando juan terminaba su carrera dijo quien pensáis que soy no soy yo él más he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies aquí dice que juan completó su carrera cuando juan completó su carrera es cuando juan bautizó a jesús jesús fue ungido por dios confirmándose que él era el hijo de dios el mesía enviado para hacer su trabajo aquí en la tierra introducir el reino de los cielos estaba en el momento de juan salir de escena pero juan solamente mostró a sus discípulos que estaban con él he aquí el cordero de dios los dos discípulos siguieron a jesús y él no los siguió hermanos por eso que yo insisto nosotros debemos ser los seguidores del cordero por donde quiera que él va aunque hayamos hecho un buen trabajo hasta ahora aunque hayamos sido canales de bendición para dios para ser la obra de dios pero nunca debemos dejar de seguir al cordero nosotros somos seguidores del cordero entonces mateos 4 nos muestra la tentación de jesús del versículo 1 al versículo 11 no lo voy a detallar y después jesús entonces capítulo 4 aún nos muestra que él vuelve a galilea después que juan fue preso juan no salió de escena y y tuvo que ser preso y dejó nazaret vino a habitar en capernaum capernaum es una ciudad a la vera del mar en la región de sabulón y neftalí allí empezó a predicar capítulo 4 versículo 12 cuando jesús oyó que juan estaba preso volvió a galilea y dejando nazaret vino a habitar en capernaum ciudad marítima en la región de sabulón y neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta isaías cuando dijo tierra de sabulón y tierra de neftalí camino del mar al otro lado del jordán galilea de los gentiles el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en regiones de sombra de muerte luz les resplandeció jesús entonces pasó a vivir a la ciudad marítima de capernaum en el mar de galilea de ahí en adelante comenzó jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado andando en seguida jesús llama cuatro de sus principales discípulos del 18 al 22 él llamó a simón pedro andrés y él también llamó a santiago sebedeo y juan su hermano los cuatro principales en ahí el versículo 23 jesús como el rey del reino de los cielos desesperado para salvar al pueblo de debajo del yugo de satanás él comienza ya su trabajo mostrando su preocupación versículo 23 y recurría jesús toda galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo queridos hermanos aquí nos muestra que la situación caótica del mundo la situación caótica en que el hombre cayó solo hay una solución la única solución queridos hermanos es el reino de los cielos cuando el hombre desobedeció a dios él salió de la presencia de dios él salió del gobierno de dios cuando no hay gobierno de dios las cosas entran en un desorden la confusión la corrupción comienzan a operar en la sociedad humana y lo que lo que se encontraba en la tierra en el tiempo de jesús eran personas enfermas personas enfermas y hoy no es diferente por tanto hermanos nosotros necesitamos tener esto en mente la única cosa que puede salvar este mundo hermanos es introducir el reino de los cielos aquí en la tierra introducir el gobierno celestial aquí entre los hombres y el reino de los cielos hermanos es introducido por medio de la iglesia y quien introduce todo esto el evangelio del reino es nuestro querido señor jesucristo que vino para este trabajo y él pasa y él pasa de ahí él pasa a sanar todas las enfermedades y expulsar a los demonios y también sanar a los paralíticos entonces su fama comenzó a recorrer aquella región y a partir de del capítulo 5 hasta el capítulo 7 de mateos comienza lo que nosotros consideramos como la constitución del reino de los cielos esto quiere decir la ley magna de este reino que gobierna este reino yo diría que son las leyes de la vida que rigen al pueblo el pueblo que está bajo el gobierno celestial entonces Jesús vino aquí en la tierra para convocar a un pueblo para salvar rescatar a un pueblo para que él pueda ser el rey del reino de los cielos y comenzar el gobierno celestial a partir de estas personas y estas personas después en mateos 16 forman la iglesia bienaventurados o felices son los que viven en el reino de los cielos y el primer requisito para entrar en el reino de los cielos es bienaventurados los pobres en espíritu o humildes en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos entonces si nosotros queremos pasar a ser gobernados por el gobierno celestial hermanos necesitamos que apuntar a la primer cosa es que si nosotros estamos con el espíritu vacío con el espíritu humilde un espíritu contrito o estamos llenos de nosotros mismos confiamos en nuestra propia fuerza confiamos en nuestra capacidad de nuestra carne nosotros de esa manera jamás entraremos en el reino de los cielos por tanto queridos hermanos este es el camino para entrar vamos a entrar por el espíritu con un espíritu como dice en Isaías 57 voy a leer sí repetir esto nunca está de más Isaías 57 en la versión 15 actualizada vamos a ver versículo 14 y dirás allanad allanad barred el camino quitad los tropiezos del camino de mi pueblo hermanos entendieron el señor quiere remover los obstáculos para que su pueblo pueda encontrar el camino hermanos el reino de los cielos es el camino es el camino porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo en la versión ferrera de almeida dice es aquel que vive la eternidad o en la eternidad él no está sujeto al tiempo y al espacio a esta dimensión material en que nosotros vivimos él está en la eternidad él es el alto el sublime él es el que vive para siempre quien está en la eternidad el tiempo no pasa quien vive en la eternidad vive para siempre y cuyo nombre es santo yo habito en la altura y la santidad y y con el quebrantado y humilde de espíritu con el quebrantado y humilde de espíritu quien está quien está con un espíritu quebrantado y humilde él también habita con usted para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados por qué quebrantado de corazón y un corazón arrepentido porque nosotros vivimos en este mundo el hombre pasó por una caída y el pecado entró en el hombre el hombre pasó a depender del conocimiento del bien y del mal para vivir y no más depender de Dios para vivir por tanto el hombre necesita arrepentirse de confiar tanto en sí mismo confiar en esta capacidad que esta árbol del del conocimiento del bien y del mal dio para el hombre y contaminó toda la humanidad el hombre necesita volver a la simplicidad volver al jardín de Edén en aquella dependencia total al Señor un espíritu contrito humilde y un corazón quebrantado y arrepentido y también oh Señor Jesús versículo 16 dice así porque no contenderé para siempre ni para siempre me enojaré pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado quiere decir si nuestro Señor Jesús quedase más tiempo indignado con nosotros con este mundo que está totalmente bajo la maldición y corrupción hermanos nosotros no tendríamos más esperanza desfallecería toda alma de este mundo pero gracias a Dios un día Dios tuvo misericordia de nosotros y envió a Cristo al Rey del Reino de los Cielos para salvarnos sacarnos de esta miseria y colocarnos en el Reino de los Cielos por tanto hermanos vamos a comenzar bien vamos a comenzar con un espíritu contrito con un espíritu arrepentido con un corazón quebrantado para que nosotros podamos encontrar el camino el camino vamos a encontrar el camino el camino para el Reino de los Cielos es este el camino aleluya vamos para allá volviendo a Mateo 5 felices bienaventurados yo voy a hablar rápidamente de las nueve bienaventuranzas la entrada es por el espíritu contrito humilde pobre entonces felices bienaventurados son los que lloran son los mansos son los que tienen hambre y sed de justicia son los que ejercen misericordia los misericordiosos con nosotros son los puros de corazón el hermano Hildeo enfatizó mucho en su mensaje de la conferencia de jóvenes los pacificadores los que promueven paz los que por causa del Señor perdón los que son perseguidos por causa de la justicia y los que por causa del Señor son injuriados perseguidos porque grande es el galardón de estos en el cielo hermanos a partir del capítulo 5 de Mateos comienza a entrar la cuestión de galardón hermanos muchos pueden ser llamados pero pocos serán los escogidos y el Rey del Reino de los Cielos viene a llamar viene a llamarnos para ser los escogidos para ganar el galardón nosotros queremos ser los vencedores por eso hermanos de entre la apariencia del Reino de los Cielos existe la Iglesia que vive en la realidad del Reino de los Cielos y quien vive en la realidad del Reino de los Cielos el es restringido por estas condiciones de las Nuevas Bienaventuranzas y estos que viven restringidos por estas condiciones requisitos de las Nuevas Bienaventuranzas ellos tendrán un grande galardón en los cielos amén oh Señor Jesús ahí continuando Mateos 5, 6 y 7 vamos a pasar porque no tengo mucho tiempo para quedarme allí y hermanos Mateos 8 y 9 el Señor comienza a efectuar diversas sanidades curas con su autoridad como Rey del Reino en los cielos Él muestra su autoridad sólo estoy haciendo un resumen Él muestra su autoridad sobre los vientos y el mar hasta el viento los vientos y el mar le obedecen a Él sobre los demonios el llamamiento de Mateo sucede en este periodo y Él no pierde tiempo en predicar el Evangelio del Reino aquí está en el capítulo 9 es así capítulo 9 versículo 35 recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y todas dolencias en el pueblo y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor hermanos enseguida el Rey ya muestra aquí a qué vino Él vino para salvar al pueblo que está en las ciudades en las aldeas el pueblo que está en las calles Él enseguida salió a las calles no solamente enseñó en las sinagogas Él predicó el Evangelio del Reino mostrando que el Reino Celestial la salvación del hombre del pueblo y sanando todas enfermedades hermanos estas enfermedades no son solamente enfermedades físicas son principalmente enfermedades psicológicas enfermedades por estar lejos del gobierno celestial de la presencia de Dios nosotros caemos en toda suerte de enfermedades de problemas emocionales psicológicos y espirituales no hay no había cuando Jesús estaba aquí en la tierra no había felicidad no había alegría no había no había realmente nadie sano pero Él vino preocupado con esto y predicó el Evangelio del Reino y viendo a las multitudes se compadeció de ellas queridos hermanos este es nuestro ejemplo el Rey nos dio el ejemplo necesitamos aprender a tener empatía a compadecernos con esta situación en las calles no diga esto no tiene nada que ver contigo no nosotros estamos aquí en la tierra siguiendo a nuestro Rey justamente para salvar a este pueblo que está en las calles sufriendo aquí Él dice Él vio que ellos son como ovejas que no tienen pastor porque todas las personas estaban afligidas angustiadas sufriendo sin saber cuál es la solución no saben por qué estaban sufriendo todo aquello y estaban cansadas estaban agotadas hermanos hoy es exactamente esta situación que hay en el mundo nosotros necesitamos tener este espíritu de compasión que nuestro Rey tuvo cuando estuvo aquí en la tierra hermanos hoy Él habita en nosotros por eso hermanos cuando nosotros los colportores van a las calles no es con otra intención sino por amor al Señor y por amor a las personas cuando nuestros hermanos y hermanas en las iglesias están saliendo para predicar el Evangelio usando el puedo orar por usted también no es por otra intención sino seguir la orden de Jesús amando a Jesús y amando estas almas que están perdidas sufriendo están cansadas oh Señor Jesús entonces el Señor Jesús habló a sus discípulos versículo 27 37 38 a la verdad las mieses muchas más los obreros son pocos sólo el Rey del Reino de los Cielos predicar este Evangelio del Reino no era suficiente no atiende a la necesidad entonces Él pidió a sus discípulos rogar pues al Señor de la Mies que es Dios que envía obreros a su Mies hermanos gracias al Señor hoy Dios está convocando a usted la Mies es tan grande tan grande que usted hace falta entonces vamos a atender esta convocación vamos a atender este llamamiento del Señor vamos a trabajar en la Mies y rescatar a las personas como ovejas que están como ovejas que no tienen pastor están afligidas desesperadas hermanos vamos a salvar a estas personas entonces enseguida en el capítulo 10 comienza Él llama entonces a los 12 discípulos para comenzar este trabajo porque hasta entonces era sólo Él que predicaba el Evangelio ahora Él estaba instruyendo a los 12 llamó a los 12 y también envió a los 12 como 12 apóstoles apóstoles es cuando usted envía gracias a Dios los 12 apóstoles fueron enviados para ampliar este trabajo de la predicación del Evangelio del Reino y en el capítulo en el capítulo 10 capítulo 11 así que el Rey envía a sus 12 apóstoles para hacer el mismo trabajo que Él estaba haciendo predicando el Evangelio del Reino con la autoridad del Rey con poder que el Rey les confió y Él inmediatamente en el capítulo 11 Él no quedó en la casa esperando a los 12 que prediquen el Evangelio enseguida en el primer capítulo del en el primer versículo del capítulo 11 dice así cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos hermanos esto tiene esta urgencia en el corazón de Jesús tiene que contagiarnos en nuestro corazón no podemos estar en casas cómodos vamos hermanos a predicar el Evangelio toda vez que tengamos oportunidad tenemos el colportaje por hora el colportaje por oportunidades podemos en el día a día en nuestro vivir predicar el Evangelio orar con las personas no necesita especialmente un tiempo especial para predicar el Evangelio en las calles usted teniendo contacto con las personas ya predica el Evangelio entonces enseguida hermanos viene la situación de Juan el Bautista y Juan el Bautista fue de la cárcel envió discípulos a preguntarle a Jesús eres tú el que iba a venir o debemos esperar a otros quiere decir es un absurdo para alguien que dio testimonio que al salir de las aguas del bautismo él vio al Espíritu que descendía sobre Jesús como una paloma y la voz que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia era un absurdo la pregunta que le hacía a Jesús esta por causa de esto hermanos yo me quedé preocupado estuve preocupado para que nosotros nunca nos acomodemos aunque hagamos grandes cosas para Dios siendo usado como canales para Dios como estos cuatro o cinco años hemos sido grandemente usado por Dios a través del comportaje dinámico del avanza joven a través de las mujeres conectadas a través de la red de cuidado de la iglesia a través del trabajo de recibir a los contactos y hacerlos vivir la vida de la iglesia hermanos sin embargo no vamos a apegarnos a estas bendiciones que ya ocurrieron en medio nuestro y estar y quedarnos en el tiempo nada puede ser apegado para que nos detengamos en el tiempo no necesitamos continuar siguiendo al Señor con un corazón contrito con un corazón humilde y con el mismo desespero hermanos de antes hoy antes de venir aquí a hablarles yo estaba conversando con uno de los cooperadores de una región que está yendo con viento a favor el SEAP funciona los colportores están funcionando la iglesia está funcionando números personas siendo agregadas en las iglesias todo está bien y yo le dije a este cooperador es justamente cuando todo está bien ahí está el peligro tenga cuidado le dije a él vamos a continuar con el mismo desespero amando dedicando nuestro amor reverente para con la palabra que sale de la boca de Dios nosotros continuamos a depender de toda la palabra que sale de la boca de Dios para dar para dar el paso siguiente nosotros no nos agarramos de la experiencia pasada nosotros tenemos que seguir vamos a seguir y por eso hermanos aquí dice versículo capítulo 11 entre los nacidos de mujer no pero el mayor en el reino de los cielos es mayor que Juan hermanos realmente de entre todos los profetas del antiguo testamento todos profetizaron de una cosa solamente de una sola cosa con relación a Cristo Juan el Bautista era mayor de entre todos los profetas porque él introdujo a Cristo él no solo profetizó sino que él introdujo a Cristo pero infelizmente él podría haber sido uno del reino de los cielos hermanos entienden lo que Jesús estaba queriendo decirles él podría haber seguido al Cordero juntamente con sus dos discípulos al día siguiente del bautismo de Jesús hermanos él estaría en el reino de los cielos él habría sido el mayor profeta del antiguo testamento y habría sido uno del reino de los cielos pero infelizmente esto no sucedió es una luz esto hermanos para para nuestra reflexión para que nosotros siempre tengamos cuidado nunca apegarnos al suceso tengan cuidado con el suceso a veces la derrota es mejor que el suceso las derrotas nos hace arrepentirnos las derrotas nos hacen humildes nos hacen crean un corazón de desespero de búsqueda al Señor pero el suceso nos hace ser orgullosos vamos a tener cuidado con los sucesos Señor Jesús desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia los violentos lo arrebatan difícilmente yo entendía esto pero hoy yo quiero decirles a ustedes este esfuerzo es humillarnos es nosotros ser los de espíritu contrito los de espíritu humilde esto es el esfuerzo que debemos hacer cada vez que hay sucesos que hay una tendencia de orgullo que surja nosotros nosotros tenemos que tener el esfuerzo para volver a la simplicidad a la humildad es así que nosotros nos apoderamos del reino de los cielos espero que ustedes concuerden conmigo en esta mi interpretación y a partir del capítulo 12 nos muestra el clímax de la oposición de los líderes judíos y jesús entonces le dice a ellos que un árbol árbol malo puede producir solo frutos malos la señal de jonás es la única señal que ellos pedían que jesús la única señal que voy a darles dijo jesús es de jonás esta es la mayor señal de todos los tiempos porque la señal de jonás es aquel que es la señal en que jesús cristo murió por los pecadores y el resucitó para producir su iglesia la realidad del reino de los cielos finalmente es establecido establecida por eso hermanos yo doy gracias a dios que el señor nos dio no dio otra señal sino la señal de jonás y en el capítulo y al final del capítulo déjenme ver aquí entonces al final del capítulo 12 el muestra su enfoque miren versículo 50 porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y hermana y madre nuestro señor jesucristo cuando el fue enviado el es un ungido de dios para ser que para establecer el reino de dios aquí en la tierra entonces el vino con este único objetivo enfocado en hacer la obra hacer la voluntad de dios hasta su relación natural su relación de parentesco con su madre con sus hermanos con sus hermanas hermanos son es secundario al enfoque de él de hacer la voluntad de dios entonces hoy es lo mismo hoy hermanos no piense que el señor va a ser complaciente con esto con aquello nuestro señor está enfocado en hacer la voluntad de dios y nosotros debemos estar enfocado de la misma manera en hacer la voluntad de dios muy bien porque la voluntad de dios es que venga su reino es mateo 6 vamos a ver mateo 6 9 y 10 vosotros oraréis así padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra quiere decir lo que el padre quiere a través de cristo haber sido enviado es para que el padre pueda hacer su voluntad aquí en la tierra como él hace en el cielo que el hijo vino aquí a establecer el reino de dios en la tierra dar un basta para la usurpación de satanás en este mundo oh señor jesús y la única manera de hacer esto hermanos no es hacerlo crear fundar una religión gigantesca construir templos suntuosos no la única manera de que dios consiga a través de su hijo cristo hacer el trabajo de introducir el reino de los cielos aquí en la tierra el reino de dios aquí en la tierra hermanos es a través del sembrar capítulo 13 mateos comienza a hablarnos la primer parábola el sembrador salió a sembrar hermanos no de atención para la organizaciones gigantescas religiosas hermanos el señor quiere introducir sembrar vida la semilla en mateos 13 es la palabra del reino la palabra del reino viene por el evangelio que es predicado por el rey del reino de los cielos y hoy es predicado por nosotros y cuando nosotros predicamos el evangelio la palabra que sale sale como la palabra del reino esto quiere decir como una semilla del reino cuando la palabra que nosotros predicamos cae en el corazón de un hombre el reino comienza a nacer en el corazón de aquel hombre el gobierno celestial pasa a existir en aquel corazón y juntando estas personas que el rey vino a salvar nosotros entonces formaremos la iglesia es el reino de los cielos la realidad del reino de los cielos aquí en la tierra por tanto no no Jesús muchas veces mucha gente dice Jesús falló muchos con los ojos de la religión Jesús murió en esta tierra no consiguió organizar una gran una gran religión no él no vino para eso él vino a sembrar la semilla del reino en el capítulo 14 enseguida vino la muerte de Juan el Bautista infelizmente es un triste final de quien fue grandemente usado por Dios pero no supo seguir al cordero en la hora correcta debemos tener cuidado de nunca apegarnos a los sucesos y dejar de ser simples dejar de amar la palabra con reverencia y dejar de seguir al espíritu enseguida viene la multiplicación de los panes es el milagro en alimentar a la multitud hermanos sucede cuando nosotros ofrecemos lo poco que nosotros tenemos al Señor y en obediencia a la palabra nosotros distribuimos a las personas lo que el Señor nos entregó hermanos yo no sé si las dos multiplicaciones de panes yo he intentado pasar esta visión de que el milagro de la multiplicación no sucedió propiamente dicho en las manos de Jesús cuando Jesús tomó los cinco panes y dos peces y levantó los ojos al cielo y dio gracias al Padre allí aquellos cinco panes continuaban siendo cinco panes los dos peces continuaban siendo los dos peces no es que de repente vino cinco containers de alimento no continuaban los cinco panes y dos peces el milagro realmente sucedió cuando cuando Jesús devuelve a usted sus discípulos cuando el devuelve a usted y usted obediente a la palabra profética va a las calles y entrega este alimento a las personas y parece que este alimento no termina no termina el milagro sucede cuando usted distribuye no sucede en las manos del Señor sucede en las manos de quien distribuye los hermanos entendieron por tanto hermanos Dios quiere usarnos el Señor quiere usarnos para multiplicar los panes para atender a la multitud nosotros somos un pequeño rebaño una manada pequeña tenemos pocas fuerzas somos pequeños en número no tenemos gran poder político ni económico no tenemos como alcanzar a los medios sociales comerciales para alcanzar a toda la población no tenemos esta capacidad pero Dios ha hecho milagros entre nosotros Dios ha hecho milagros por medio de nosotros cuando nosotros obedientes a la palabra profética cuando nosotros entregamos al Señor lo poco que tenemos usted va a decir yo no sé predicar el evangelio yo no consigo predicar el evangelio no sé hacer nada está bien usted no consigue hacer nada deje escapar de su boca puedo orar por usted estos son sus cinco panes y dos peces cuando usted deja escapar deje que el Señor haga Él va a operar milagros de multiplicación los hermanos me entienden entonces hermanos el Señor está haciendo este milagro de multiplicación de los panes a través de nosotros personas simples que no tenemos muchas cosas que no sabemos hacer muchas cosas sino pero nosotros estamos consiguiendo a través de la obediencia a la palabra estamos alimentando a las multitudes oh Señor Jesús ahí el Señor anda sobre el mar y Jesús cura en Genesaret este es al final del capítulo 14 y el capítulo 15 que nosotros hablamos los dos últimos mensajes del semestre pasado los fariseos y escribas que ya hacían la oposición a Jesús conspirando en matarlo y ahora ellos vinieron de su centro religioso Jerusalén para acusar a los discípulos de Jesús que transgreden la tradición de los ancianos por no lavarse las manos antes de comer hermanos nosotros no estamos aquí promoviendo para que los hermanos no se laven sus manos antes de comer esto no tiene nada que ver esto es una cuestión de higiene debemos lavarnos las manos antes de comer pero no por seguir la tradición de los ancianos no sé si ustedes entendieron el problema aquí está en los líderes judíos ellos acusaban que los discípulos de Jesús no seguían las tradiciones de los ancianos que es la tradición de los ancianos hermanos Moisés recibió de Dios la palabra registrada en los cinco libros primeros de la Biblia el Pentateuco esto es considerado como el Torah para los judíos el Torah escrito de Moisés pero a lo largo de los siglos como la nación de Israel es una nación que tiene por sus leyes las leyes que Dios dio entonces ellos necesitaron resolver muchas situaciones para juzgar las situaciones del día a día del pueblo entonces los magistrados que eran los rabinos ellos entonces tenían que aplicar la ley del Pentateuco en diversas situaciones y así ellos fueron creando varias jurisprudencias que registradas a lo largo del tiempo se tornó la tradición de los ancianos no sé si los hermanos entienden entonces en esta tradición de los ancianos hay muchas cosas de los hombres muchas enseñanzas de los hombres muchas interpretaciones humanas el Pentateuco no el Pentateuco es original viene de parte de Dios entonces la tradición de los ancianos termina invalidando la misma ley Jesús entonces le dijo ustedes invalidan la ley cuando la ley dice honrarás a tu padre a tu madre y ustedes dicen pero si yo doy mis bienes consagro mis bienes al templo yo estoy libre de cuidar de mis padres y cuando ¿sabe qué sucede? cuando mis padres mueren yo no tengo obligación de cuidarlos con mis bienes a mis padres cuando les mueren yo voy al templo a negociar con los escribas ah yo te entregué esto ahora quiero de regreso y los escribas negocian para ellos tanto por ciento vuelve al templo y el resto vuelve a él así funciona ellos invalidaban según sus propios intereses la ley de Dios por tanto hermanos no se puede confiar en meramente las interpretaciones humanas nosotros tenemos siempre que volver al texto bíblico siempre volver a la palabra siempre volver ver a la biblia allí está nuestra guía allí están nuestros caminos entonces hermano bueno continuar entonces Jesús le dijo ustedes son ciegos de guía de ciegos cuyo corazón de cuyo corazón procede malos deseos homicidios adulterios prostituciones hurtos falsos testimonios blasfemias cosas que contaminan al hombre pero al comer las manos sin lavarse puede contaminar físicamente pero de hecho estas cosas contaminan el interior del hombre entonces al final Jesús como el pan del cielo enviado para la casa de Israel él fue rechazado por Israel y él terminó saliendo de la mesa de la casa de Israel la mesa hermanos se refería a la tierra de Canaán él salió de la mesa fue hasta Tiro y Sidón Tiro y Sidón hermanos allí están los fenicios ya no son más ahí está más próximo del Líbano de hoy él salió de la mesa y la mujer cananea pidió que su parte para que Jesús la sanase hermanos gracias a Dios este principio hizo con que la bendición viniese para los gentiles y hoy nosotros ganamos la gracia por el rechazo de los principales líderes de los judíos no que los judíos no puedan creer en Jesús hoy pero en general por el liderazgo religioso ellos rechazan a Jesús pero hermanos nosotros hoy abrazamos a Jesús abrazamos al evangelio y es nuestra responsabilidad hoy hermanos hasta completar la plenitud de los gentiles nosotros tenemos que predicar el evangelio introducir el reino de los cielos aquí en la tierra esta es nuestra responsabilidad muy bien entonces así y termina con la segunda multiplicación de los panes yo ya expliqué el señor necesita usarlo usted aunque usted se considere que no tiene nada para que opere un milagro de alimentar a las multitudes están a su alrededor y llegamos finalmente a Mateos 16 aún no voy a poder entrar en la cuestión de edificación de la iglesia Mateos 13 no Mateo 16 llegamos a Mateos 16 Mateos 16 vamos a leer del versículo 1 al 4 vinieron ustedes percibieron que en estos 15 capítulos Jesús como rey fue introducido Jesús como rey comenzó su ministerio después de ser bautizado y tentado Jesús como rey vino preocuparse con el pueblo con los hombres en las calles predicando el evangelio del reino Jesús como el rey se preocupó en rescatar a las personas convocar a los trabajadores para esta miez tan grande nosotros entendemos hermanos que todos los que entraron por la puerta del espíritu humilde para el reino de los cielos se tornó yo me olvidé hablar de trabajar en el descanso estos que entraron por esta puerta aprendieron con Jesús a servir en el descanso porque tomaron el yugo del Señor para servir porque quien hace la obra es Dios hermanos nosotros tenemos poca fuerza para hacer la obra nos cabe solamente ser obedientes a la palabra cuando somos obedientes a la palabra nosotros nos ofrecemos lo poco que somos cinco panes y dos peces entregamos en la mano del Señor el Señor hace el resto por eso hermanos nosotros trabajamos en el descanso la obra de Dios hermanos no nos hace fatigarnos aunque haya mucho sudor haya mucho trabajo pero nosotros trabajamos en el descanso Dios nos hizo entrar en el descanso no es así pero a partir del capítulo 16 Dios está buscando un lugar de descanso también yo no leí con ustedes vamos a leer Isaías 66 nosotros usamos mucho el versículo 2 pero yo no he explicado el versículo 1 versículo 1 dice así Jehová estoy usando la quinceña actualizada Jehová dijo así el cielo es mi trono es mi trono perdón el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habéis de edificar y donde el lugar de mi reposo no sé si los hermanos entendieron este versículo nuestro Señor vino aquí en la tierra para rescatarnos para hacernos entrar en el descanso y cooperar con él y continuar este trabajo de la predicación del evangelio del reino entonces nosotros encontramos el descanso nosotros trabajamos en el descanso porque él es quien está haciendo todo no es así pero nosotros no podemos olvidarnos que él también está buscando un lugar de descanso el capítulo 16 da este cambio Jesús está buscando este lugar de descanso este lugar de descanso hermanos no es ninguna casa yo no voy este mensaje no es no tiene como objeto esto objetivo esto pero recuerden que el rey David dijo que él quería edificar una casa para él y Dios le respondió desde yo saqué el pueblo de Egipto nunca moré ninguna casa yo anduve de tienda en tienda nunca le pedí una casa para mí los hermanos entienden él necesita de una casa para su descanso pero esta casa que él necesita no es una casa física material el templo del antiguo testamento es una sombra de la habitación de Dios en el espíritu Dios hoy necesita de una iglesia edificada para que él pueda habitar en ella los hermanos entienden entonces hasta el capítulo 15 hermanos él vino aquí para cuidar de nosotros vino a rescatarnos vino a sanarnos vino a sacarnos de la situación miserable y nos colocó en su obra colocó para trabajar en el descanso y a partir del capítulo 16 hermanos él nos muestra que entonces yo necesito revelar algo a ustedes yo necesito también de un lugar de descanso este lugar de descanso es la iglesia edificada por eso que en el versículo 2 dice así más él respondió le dijo no fue mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas que fueron yo necesito una casa suntuosa nosotros somos nos fuimos a esta para esta vez a europa vimos que en la edad media edificaron templos y más templos para dios un templo más suntuoso para el otro tenía una altura de 40 metros de altura la torre aquella cosa que usted entra y queda pequeño dentro de ella hermanos usted cree que dios quiere habitar en una casa así dios quiere habitar en la iglesia dios quiere habitar en usted por eso él dice así daré miraré aquel que es pobre y humilde en espíritu quiere decir este humilde arrepentido de espíritu es que da el lugar para que yo descanse y que dedica su amor reverente a mi palabra quiere decir mi palabra tiene este lugar la primacía para hacer la obra de dios entonces este es el lugar donde yo descanso los hermanos entienden entonces a partir de este mensaje nosotros vamos a comenzar a adentrarnos en esto pero antes yo quiero mostrarles a ustedes aquí los primeros cuatro versículos vinieron los fariseos y los aduceos para tentarle le pidieron que les mostrase señales del cielo más él respondió le dijo cuando anoche se decid buen tiempo porque los cielos tienen arreboles quiere decir cuando al atardecer el cielo está anaranjado rojo por causa del poner el sol la puesta del sol entonces cuando usted ve el cielo anaranjado usted ve que el cielo está limpio quiere decir que el cielo está que va a ser buen tiempo pero si llega de mañana y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado quiere decir si de mañana sucede un cielo rojizo nublado con nubes hermanos habrá tempestad hipócrita hipócritas que sabéis desenir los aspectos del cielo más las señales de los tiempos no podéis la generación mala y adúltera demanda señal pero señal no le será dada sino la señal del profeta jones y dejándolo se fue una vez más los fariseos se juntaron a él se juntaron los saduceos los saduceos ellos eran opuestos a los fariseos porque voy a decirles a ustedes los saduceos eran tradicional tradicionalmente rivales de los fariseos porque ellos no creían en la resurrección y ni ángeles ni en espíritus esto está en marcos 12 18 vamos a mirar marcos 12 18 es así no vamos a mirar entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo y también hechos 23 hechos 23 versículo 6 al 8 entonces Pablo notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos alzó la voz en el concilio varones hermanos yo soy fariseo hijo de fariseos acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga cuando dijo esto se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió porque los saduceos dicen que no hay resurrección ni ángel ni espíritu pero los fariseos afirman estas cosas por eso hermanos los saduceos y los fariseos se unieron ahora para oponerse contra Jesús y pero un el el hombre no sabía discernir con la mayor de las señales es que el mismo significado del nombre de Jesús él salvaró a su pueblo de los pecados de ellos porque por su muerte en la cruz él va a salvar a su pueblo de sus pecados y romanos 5 10 mucho más por su vida por su resurrección él salvará por la vida de resurrección entonces desde el viernes hasta el domingo a la mañana nuestro señor pasó al Hades después de haber sido crucificado y simplificando los tres días y tres noches que Jonás permaneció en el vientre de un gran pez pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte Hechos 2 22 varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre nosotros con los maravillas prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de iniquos crucificándole al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella versículo 32 a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis y oís hermanos este es la señal de Jonás es la única señal dada a los fariseos para que ellos crean que Jesús es el Cristo hoy hermanos la iglesia necesita conocer la señal de la venida de Cristo Mateos 24 versículo 3 en el monte de los olivos estaba Jesús sentado los discípulos se le acercaron a parte diciendo dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo respondió Jesús le dijo hablo de todas las señales que suceden pero él termina en el versículo 14 y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin que es el tema general de esta conferencia entonces vendrá el fin hermanos esta es la señal y la señal hermanos es de la parábola de la higuera 24 32 de la higuera aprended la parábola cuando ya su rama está tierna y brota las hojas sabéis que el verano está cerca así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conoced que está cerca a las puertas yo no voy a leer todo dos mil años atrás el pueblo de israel no percibió que jesucristo era el verdadero mesías hicieron oposición a él y lo crucificaron y lo hicieron morir en la cruz aún anunciado por dios con antecedencia por medio de los profetas ellos no pudieron evitar la tragedia de la destrucción del templo y la destrucción de jerusalén en el año 70 y en el primer siglo ellos perdieron su nación ellos perdieron la nación por casi dos mil años anduvieron con peregrinos de nación en nación viviendo en la dispersación como extranjeros en países ajenos y extraños y siempre bajo muchas persecuciones y mucha discriminación porque ellos habían rechazado a crizo solamente hermanos en la segunda guerra mundial bajo el régimen de hitler seis millones de judíos perdieron la vida pero en 1948 fue milagrosamente restaurada la nación de israel bajo mucha oposición y luchas hoy hermanos sus ramas están brotando ya se renuevan y las hojas ya brotan hermanos debemos saber que el verano está próximo el factor determinante para que el fin llegue aún depende de la iglesia que predique el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones entonces vendrá el fin por tanto hermanos yo quiero terminar este mensaje diciendo lo siguiente necesitamos conocer las señales de los tiempos necesitamos saber que la venida del señor es eminente y nosotros necesitamos dedicarnos para esto también como nuestro rey nosotros queremos enfocarnos en hacer la voluntad de dios y concluir la voluntad de dios en esta era y la voluntad de dios en esta era hermanos no solo en los primeros 15 capítulos de mateos él ha salvado muchos y nos está usando a salvar a muchos pero mateos 16 de ahí en adelante necesita urgentemente de nosotros despertarnos para una necesidad de él hasta aquí hermanos él atendió nuestra necesidad pero ahora nosotros necesitamos atender su necesidad él necesita de una iglesia edificar por eso yo he hablado con los hermanos no vamos a perder toda esta lucha que estamos haciendo en las calles ganando a las personas no vamos a perder este ímpetu pero hermanos vamos también dar atención a la edificación de la iglesia vamos también dar atención para los diversos servicios funcionando realmente como una iglesia orgánica recibiendo recibiendo las personas y haciendo que las personas también vivan la vida de la iglesia y sirvan en la vida de la iglesia hermanos es sirviendo que nosotros crecemos es sirviendo que nosotros aprendemos a tomar la cruz es así o no es sirviendo que nosotros aprendemos hermanos a convivir con otras personas relacionarnos con otras personas hermanos dios necesita edificarnos no basta solamente ser individuos rescatados por dios necesitamos ser edificados entre nosotros entonces a partir de mateos 16 nosotros vamos a comenzar este enfoque este énfasis que dios nos bendiga en este semestre continúe revelándonos que este deseo que está en el corazón de él pueda a través de la palabra de este semestre él pueda tener realmente en todos los lugares no solo iglesias plantadas en los lugares que no hay iglesias plantamos las iglesias sino hermanos las iglesias plantadas puedan ser realmente iglesias edificadas cada vez menos individualistas más el cuerpo pueda manifestarse para que dios pueda tener descanso tener una casa espiritual para que él pueda habitar y hacer su voluntad amén dios los bendiga ustedes en nombre del señor jesús de los bendiga de los bendiga de los bendiga